Música 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 Escena 11 plano 1 toma 2 Música Silencio Ojo a la sombra no hay sombra ahí Fíjense quieto Acción Tranquilo Está todo controlado Necesitamos para que vean Atestiguen todo lo que identificamos No cortes, no cortes Mauro, dale, de vuelta, arranca de vuelta Tranquilo, está todo controlado Lo necesitamos para que vean Y atestiguen todo lo que incautamos Cada día es más difícil Encerrar a estos hijos de puta Música No seas cagón, ¿sabes la cantidad de allanamientos que tengo encima? Corto Bien, me gustó Oye, ¿qué es esta? Hay que un fly, man Vuelve, vuelve a presionar Vuelve, vuelve a presionar Vuelve, trae el testigo